Sé que es un tema tabú, pero hoy quiero decirte 5 beneficios de masturbarse. Durante mucho tiempo la masturbación ha sido catalogada por diversas sociedades como una práctica inmoral y dañina. Pero hay expertos que aseguran ser una experiencia placentera y sobre todo que aporta beneficios al cuerpo y a la salud del hombre como el de la mujer. Los 5 beneficios son Número 1. Ayuda a los dolores menstruales. Así como lo oyes. Durante la menstruación es recomendable masturbarse ya que alivia los cólicos menstruales y la inflamación. Número 2. Fortalece el sistema inmune e evita infecciones. Los hombres que se masturban tienen mejor funcionamiento de su sistema inmune y un menor riesgo de sufrir infecciones. Esto se debe a que la vía seminal y los conductos eyaculadores circule semen hacia afuera, permitiendo retirar todas las bacterias oportunistas de los conductos. Número 3. Mejora el sueño. Esto se debe a que hay una liberación de muchas hormonas, como ser la oxitocina, la vasopresina, que van a ser liberadas durante el orgasmo y estas están asociadas con el sueño, así como la melatonina, que es la que regula el reloj corporal. Número 4. La masturbación genera una sensación de bienestar y esto se debe a que hay liberación de la dopamina, que genera un sentimiento de bienestar. Número 5. Mejora las relaciones de la pareja. Muchas personas dicen que la masturbación arruina las relaciones sexuales de la pareja, pero esto es absolutamente falso, ya que al masturbar se favorece a tener un buen sexo, ya que al hacerlo las personas aprenden mucho más sobre su cuerpo, a conocer qué estímulos te gustan, cuál es la parte que te gusta, que te toquen, etc. Si te gustó este contenido no olvides de seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.